era de autos vaya para vivir la mera experiencia del gaming esto básicamente así es como un consolador pero de carreras o sea a la realidad ok un consolador que acerca a la realidad de simplemente es un volante comanche ya no te acerca la realidad a ti no te da cringe ver tus vídeos no la neta yo me siento orgulloso de lo que digo a ti si te da cringe a veces a veces más que nada los viejitos algunos y si quieres ver mis comerciales sí 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 a ver a verte los va a pasar te los va a pasar hoy a ver a ver a ver a ver el dinero es dinero lord chocolate con los 1800 visitados muchísimas gracias hermanos aparecía mucho mike y omega mk gracias por los ocho meses también gracias a toda la gente que se suscribió disculpen si no les agradecí cuando estaba en la en la historia esta de parkway pero como estábamos metido en el juego pues me vi se me fue el pedo vale y una disculpa pero igual gracias antes de los busco bien wey porque a ver comanche hola comanche ya 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 sí sí hola 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 a ver este es el primero ok fíjate hola 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 no es sin comercial que tú existen si errores que pueden costar caro por qué y para quesa el comercial un contexto de esto pero para una academia de inglés Ok 2017, hace 4 años A la verga, Comanche, ¿qué te pasó? Estaba gordo, ¿verdad? Sí Bueno, más vale pájaro humano que sigan volándolo ¡Gira pues! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Masito, más frío! Que me sacaba la verga ahí Juan Blow Your House Que yo sepa Blow es una categoría en estas páginas Eso sí me da cringe a mí, güey Eso sería un blow Aquí a domicilio, men Te voy a dejar, ¿ok? Estoy pasando desde más cringe hasta el máximo Estas cosas de verga, Comanche Esto es malísimo, hermano Yo sé que es malísimo, yo sé que es realísimo A mí me dan cringe Espera, eso es un comercial Ajá Sí Bueno A la verga La edición No hay ciertos errores Por no saber inglés Que salen caros Aprende inglés Ah, vaya El juego de palabras No hay ciertos errores Por no Saber inglés Ajá En solo 10 meses Con USL English Ahí te va el siguiente Ahí te escuchabas más paisita ¿Por qué, güey? Sí, porque pues más paisita Porque así me dijeron que hablara Qué cara de perro, cara de oso A ver, siguiente A la verga Tamacoto, gracias, Nicho Gracias por los 100 bits A ver, te estoy pasando los más malitos Y lo voy a después Y todos eran para esta empresa Sí, 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 sí A ver, ahí va otro Oye, quebró la empresa Yo quebró No, aquí va, eh Dale, dale, dale Jóvenes En su corta vida Se les ha dicho Que el inglés Solo sirve Para trabajar en conciente No, jóvenes Eso es tener la mente limitada Oye, ¿qué pasa con los comerciales? ¿Qué quieres hacer cuando sea grande? Me gustaría viajar ¡Excelente! ¿Y tú? Bueno, me gustaría comprarme cosas de luz Esa es la actitud ¡Buenísimo! ¿Y tú? Yo ya tengo trabajo, pero... ¿Plan B? No sé Muy bien, esa es la actitud El inglés les ayuda A triunfar ¿Qué quieres? Ey, mire, teacher ¿Y usted cree que si aprende a hablar inglés? ¡Haga un voladito! ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí A ver, ¿cómo? ¿Qué le dijiste? Un voladito Un voladito es como un culito No puedo, pues, vaya ¡Ah! Mira, comachi Si bajaste un vergo de peso ¿Qué pedo contigo? Pues, me encule ¿Usted cree que si aprende a hablar inglés? ¡Haga un voladito! ¡Y es que sí! ¡Sí! ¡¿Qué? Si quieres triunfar En lo que sea ¡Qué guach! Comienza a estudiar inglés Hoy Aprende inglés En solo diez Verga, comachi Ay, ay A ver, ahí te va el siguiente Ay, no lo encuentro, güey El siguiente Hijo de la verga ¿Dónde está el siguiente, chat? Oye, pero pues ya todos los van a ir a ver Porque, pues, ya se vio el link Y el título y todo Pues ya los vieron desde hace un montón Ya se hicieron famosos Mira cuántas visitas tiene esa mamada Tiene como se... Ah, no, ese no tiene mucha Pero... 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 No, entra a ese canal Entra a ese canal Y pon los más populares, güey Ay Entra a ese canal Y pon los más populares Ahí está Ahí está Pero ese no lo veas ¡Ese no lo veas! ¡Ese no lo veas! Ese todavía no, espérate Ese es el más chingón, güey Te quiero pasar el siguiente Ale, ¿por qué sales en varias minis? ¿Qué pedo? Porque esos otros dos Eran como otro tipo de... Eran otros comerciales Pero... Pero esos eran como... Era... Llevaban una historia Pero esos también... Esos sí están más cureros que estos Insisto ¿Qué pedo con sus comerciales? Pues así era la empresa que los hacía Y películas que se hacían A ver, no encuentro el punto canal este, loco Donde... Es que el otro... El otro comercial No está subido a ese canal No saben dónde verga Pero con ese se van a cagar de risa ¡Ese es el FTV, Simón! Ajá, en eso... ¿En qué no se basan ellos? No tengo hambre He estado tomando un chingo de agua Bueno, yo sé A ver, déjame lo busco bien Ah, por cierto Para la gente que sigue preguntando ¿Quién era el invitado especial? Es Comanche Comanche Ha participado en varios comerciales De su país Conocido internacionalmente por Motivar a la gente que aprende inglés Así que nada, bienvenido Comanche Claro que sí, un placer hermanos Un placer estar aquí con ustedes Y pues nada Gracias por invitarme, ¿no? ¿No? Mira tu madre ¿Dónde está ese pinche chat? ¿Alguien tiene el comercial del Pug? Pásenmelo Verga Bueno, no me sorprende Si tienen el del Pug, pásenmelo Porque no lo encuentro A ver, güey Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está ¡No, unos días! Creo que aquí perdieron la calidad Pero... Depende de cómo definas especial Entra ese y es como una recopilación Y adelántale, adelántale Mira Este Este Y adelántale, adelántale ¿Qué minuto? Atrás, 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 atrás Ahí Ahí, ahí Después de ese, después de ese Es la recopilación, pero Ahí Vale, ahí Vale Cinemex ¿Pareces un especial trabajador de cine? ¿Qué? ¿Pareces un especial trabajador de cine? 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 Pantea de completa, creo que Ah Parece señor ¿Y quién es este chucho? ¿Qué dice? Mi dog is Dog is chucho en inglés ¿Qué es mala de la privilegia? Lost Ah, así se llama Ahí viene el chuchito del cartel Lost Ahí vale Salud, Lost ¿Por qué no lo agarraste? Porque tengo un cartel ¿Por qué no sabía hablar inglés? Y nada, el perro lo entrega a él Verga No dejes pasar las oportunidades Por no saber inglés Aprende inglés en solo 10 meses A ver, ahora vete a la página anterior Y a ver, el con más visitas Ese es el más verga Ese sí no me da cringe Ese sí me gusta Me da risa A ver, aquí va Oye, pero sale una pistola ¿Está bien? Es de juguete Ok, Roger Estoy frente a la bomba Dame indicaciones Para poder desarmarla Que no me llamo Roger No estoy capacitado Para ayudarte a desactivar la bomba Por suerte para ti Hemos traído un experto de Inglaterra Ah, pues no sabes inglés O sea, no, no No, 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 no ¿Estás bien, soldado? El país todo tiene confianza en ti Sí, sí Dime, ¿qué ves? Sí, sí, sí Es una bomba ¿Es una bomba? ¿Tiene un timer? Sí, sí You need to cut the red wire Not the yellow one The red one Roger, yo no entiendo el inglés británico I'm not Roger, I'm Lieutenant McLeese Bloody hell, no ¿Estás bien? Sudando I cut I cut I cut The yellow You're cutin' it up So fat Verga, Comanche Dime que te mueres, por favor El gato Subtítulos, por favor Hay un chingo de rojos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero si yo soy daltonico Que tu vida no dependa de los subtítulos Aprende inglés en solo 10 veces Con USL English Ese es el menos vergas El menos que el menos cringe me da ¿Y esos dos? Están los otros dos Pero esos dos no sé, güey ¿Por qué? Esos sí me dan cringe Ya, ya nos lo enseñaste ¿Cuáles son? Pon USL English Pongo USL English en el buscador Ahí, ahí Ahí, ahí, y pon Y la Ahí pon en videos El más visitado Ajá Ahí el que dice Las aventuras Ajá La visita ese No, mames Lo pongo primero y el segundo No, no, no Primero es la visita Primero la visita Y luego es la llamada USL English presenta Las aventuras del profesor Mike Ojalá los demanden Y vamos a meternos a ese banco A robar todo lo que podamos Cabrón, casi mojo Increíble Eeeh, de roleplay Roneando Oye, pero ¿por qué juegas todo así, güey? ¿Por qué estás todo alterado Y solo estás en un helicóptero? Porque así Así me dijeron Así me dijeron que lo hiciera Los mejores jugadores de GTA Que ha habido en esta historia Es que el otro se sacaba Y se sacaba la verga Y riesgo del futuro Para advertirte Que debes aprender inglés Lo más pronto posible Dentro de 10 meses Te llamarán De una compañía De una aerolínea Muy importante del país Y si, Jaime Volarás Volarás Pero la entrevista Será en inglés ¿En serio, tío Mike? ¿Volaré? Sí, volarás Volarás por todo el mundo Eso sí me da un chingo de cringe Así que no debes dejar pasar Esta oportunidad Por estar jugando videojuegos Pero, tío Mike ¿Cómo voy a aprender inglés En tan solo 10 meses? ¡10 meses, tío Mike! Toma, ves que puta cristo Esto es más chiquito, ¿no? Sí ¿Qué pasamos? ¿En tan solo 10 meses? O sea, de los otros Vete a escribir No pierdas tiempo Pero es que, tío Mike Estoy jugando videojuegos No seas tonto Haz lo que yo te digo De esto dependerá mucho De tu futuro Toma este dispositivo Lo podrás usar Para comunicarte conmigo Cuando tengas Problemas con el inglés Nos vemos en 10 meses, Jaime Mira pues Antes de irme Le pregunto ¿Tienen alguien Que les prevenga De su futuro? ¿No? Pues entonces Aprovechen el tiempo Vayan ¿Y ese güey nomás Era actor también O trabajaba ahí? Sí, era actor Era actor En tan solo 10 meses En USL English ¡Inscríbanse ya! ¡Nos vemos! English Esta historia Continuará Es el momento Para que tomes decisiones Que te conducirán A un futuro Lleno de oportunidades USL English Inscríbete Hoy mismo Oye, ¿y si servía? ¿La página mínimo? No sé Si servía Dios nunca O sea, a mí me dijeron Que me daban un curso gratis Por los comerciales Que no sé qué Pero pues yo ya sabía inglés Yo ya había ido a otra academia Más vergas que esa ¿Cuántos te pagaron? No mames Por cada comercial 20 dólares Y 40 por estar fuera de producción O sea, 40 dólares Pero en ese momento Yo no era nadie O sea, me pagaron como actor Me pagaron como Claro que no Por creador de contenido Las aventuras Del profesor Mike O sea, ganabas más ahí Que ahora ¿Qué? Ese día, loco Ah, la verga Ese día se me quemaron los labios Grabamos esa puta Y cena un vergo de veces Y la puta pasta Sí, ajá Sí, ajá Good morning Can I talk to Jaime, please? Porque siempre eres Jaime Así me llamo en esa serie Porque es la serie Ajá, sí, hola My name is Catherine From Aerofly One of the most important Airlines in the world You have been selected for a brief interview 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 Un poco machi ¿Cómo te dijeron que lo hicieras, mi amor? Imagínate que así te hablan de la nada ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ok, ahora mismo Estoy brujando Mis nariz ¿Nos nariz? ¿Nos nariz? Que te estás cepillando los celos Sí Tips ¿No quieres decir celos? No, tío, my Y aparte ¿Qué edad es usted saliendo del baño Con una milhoja, ve? No, no Hace diez meses te dije ¿No? ¿Qué edad es que está preparado? Pero ya estoy preparado, tío, my Ya subí el nivel No, mames No, ¿por qué se para ahí, culero? Pinche cara culera que tengo ahí No, no lo pares No, tío Se falta un montón para que... No, tío No, tío Espérate El coache de su margenita, ¿ya viste? Sí Es que no, es que sí Esa es la llamada Es la llamada de la aerolínea ¿Por qué no me has llamado el dispositivo que te di? No, no, mire, tío Lo que pasa es que este dispositivo que usted me... Lo que te suele ahorita Deja la una cara de algo en su zona Para que le dé pena Oye, ¿cómo manche? No me hacen llamarme Me sentaron a caballar al castillo, tío Tienes que llamarme ¿Cómo manche? Creo que sí se lo fue el net Bueno, qué bueno, ahí le llamo A veces, uno por burro ya tenido Suceden estas cosas No dejan que nadie le roben la oportunidad Vayan, ayúdense al inglés E inscríbase ya Para aprender inglés en 10 meses Chao Hola, 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 hola ¿Qué? No manche Es el momento para que... ¿Interview? Espera, espera Regresale, regresale Una cara donde se le veía bien morena Tajeta Hola, 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 hola ¿Interview? Ahí, ahí, ahí No, no, ahí donde No, no, en el medio, en el medio ¿Cómo en el medio? Ándale, Freddy Mira, le dice Dice que no es morenito el comanche Éralo Yo no soy moreno, culero Le ganas a su raza el cabrón No soy moreno, culero A ver, les voy a enviar una pinche foto Les voy a dar un tipo Es con iluminación cualquiera, güey A ver, es que te lo juro que no soy... Es que no tiene nada de malo, comanche Pregúntale a Juan, no soy moreno Ahí Mira Y no tengo iluminación, culero Comanche, no tienes derecho Ya vine A ser racista Chat de F5 Se me cayó la conexión Igual que todos los morenitos Es que no hay pedo, güey No hay pedo Se me cayó la conexión Ah, mute Espérense, espérense Voy a reiniciar este pedo Que me cayó el internet Gracias, Mr. Shari Y no hay pedo Y ya está.